Vas cruzando el umbral Como siempre llegas tarde Vas cruzando sin mirar Y no te ha visto nadie Voy cruzando sin parar Callejones cerrados Voy buscando en tu mirar El futuro y el pasado Nunca entré sin llamar Por eso nadie me abrió Callejones cerrados El futuro y el pasado Nunca pude escapar De mis sueños atrapado Nunca pude salir Del castillo encantado Voy saltando casillas Rellenando renglones Voy buscando la vida En todos los rincones Voy detrás de tus pasos Escapando a la mirada De la luna creciente Que me mira desde la nada Me mira desde la nada Me mira desde la nada Y tus labios callados No me dicen nada No me dicen nada No me dicen nada No me dicen nada Y suscríbete Ya lo lesion Todos lesion